A pesar de que la economía ha registrado resultados positivos, las familias mexicanas mantienen cierta preocupación por cómo una posible recesión afectaría sus finanzas. Para hablar de esto, nos enlazamos con Alberto Tobar, director del Financiero Monterrey. Alberto, buena tarde. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues mira, en términos de finanzas personales, un dato muy interesante que dio a conocer Nielsen hace algunos días fue en relación a una encuesta en la cual se denota que las familias mexicanas, 8 de cada 10, están preocupadas por el tema de la recesión. Inclusive sienten que están en ese proceso. Esto es bastante contrastante porque el INEGI, que es el organismo que está abocado a dar a conocer las cifras oficiales de la economía, pues está registrando un crecimiento del 2.6% en el primer trimestre del año. Esto está lejos, por supuesto, de un proceso recesivo. De hecho, los pronósticos más negativos en términos del cierre del año, pues sitúan un crecimiento de alrededor del 2%. Para que nos demos una idea, la recesión se define como tres trimestres consecutivos en los cuales haya caído la producción. Y esto no sucede desde el 2009. Entonces nos preguntamos por qué las familias están sintiendo este proceso. Y de una u otra manera, cómo afectaría a nuestra economía. Porque esta perspectiva negativa lleva, obviamente, eventualmente a bajar el consumo, a reducir los gastos, a una elevación de los inventarios, dado la reducción del consumo, un ajuste en la producción, un ajuste en el empleo. Y de alguna manera, este tipo de sensaciones del consumidor se vuelven, pues, profecías autocumplidas. Es decir, la perspectiva negativa se viene cumpliendo precisamente porque la gente cree que están las cosas mal. Esto ha llevado a que, según esta encuesta, 78% de los encuestados hayan modificado sus hábitos de consumo, reduciendo sus gastos, saliendo menos a comer, comprando marcas más baratas, bajando, por ejemplo, el consumo de energía, lo cual es muy saludable para nuestras finanzas personales, pero que al final pueden redundar también en un impacto en la economía nacional. La perspectiva negativa no es gratuita. Es decir, tenemos un tipo de cambio que ha sido muy volátil, que ha encarecido las importaciones, tasas de interés que son bajas para el ahorro y altas para los créditos. Tenemos, inclusive, la recesión mundial, el efecto del menor dinamismo mundial, y también, inclusive, el efecto de Donald Trump, que plantea una perspectiva negativa para el país. Yo creo que la reflexión en estos momentos es ser muy cuidadosos con nuestras finanzas personales, dada esta perspectiva económica, pero también ser muy realistas, porque esto nos podría alejar de aprovechar las oportunidades que nos da el mercado para también poder crecer. Este es mi comentario para hoy. Espero que haya sido de utilidad. Víctor, buenas tardes. Gracias, Alberto. Buen fin de semana para ti. Vamos a la sesión.